No solo el Perú está de moda, como dijo el Ministro Castilla, sino que la moda está en el Perú. Y en particular, esta semana estará en Lima, porque se desarrolla la Lima Fashion Week, un evento en el cual se verán grandes diseñadores presentando lo mejor de sus colecciones aquí en nuestra ciudad. Pero Luis Miranda, en el siguiente reportaje, nos demuestra que en realidad los peruanos marcamos tendencia desde hace muchísimo tiempo. Vea el reportaje. Desde mañana lunes, el Perú estará en los ojos del mundo, porque dictará cátedra en moda. Más de 18 mil personas asistirán al Lima Fashion Week, un evento donde nuestros mejores diseñadores mostrarán desde Lima y para todo el mundo las creaciones de un país textil por excelencia. Significa tener la oportunidad de en una sola semana poder empaparse de todo lo que es la oferta de diseño que hay en el Perú. Significa la posibilidad de ver juntos a todos los diseñadores, ya sea presencialmente yendo a los desfiles o a través de los medios que van a cubrir en su mayoría casi todos los desfiles. Y es que en el Perú la moda no tiene nada de frívola. Da trabajo a miles de personas y podría en un futuro cercano brindarle al Perú el gran prestigio que le viene otorgando la gastronomía. La cadena que lleva desde el algodón que se recoge en un campo hasta la camisa que tenemos puesto estudio es una cadena productiva que involucra a un montón de gente. Y en ese sentido el impacto es enorme porque hoy día todavía es un desarrollo que está empezando. Yo creo que el Perú tiene todas las armas para ser un país fuerte en el rubro moda. La moda en el Perú podría experimentar un boom como lo hizo la gastronomía. Y es que tenemos las mejores fibras del mundo y nuestra mano como confeccionistas y artesanos de calidad es reconocida por las mejores marcas del Orbe. Basta ver las finas gazas de la cultura chancay conservadas en el Museo a Mano de Miraflores para darnos cuenta del potencial creativo que siempre tuvimos en el Perú. Y ni qué hablar de los mantos de paracas o de telas como esta, una especie de denim índigo creado por los antiguos peruanos mucho antes de que existieran los pantalones vaqueros. Para desmayarse. La técnica, es más, cómo lo hicieron, ¿no? Y si se habla de que tenemos esa habilidad, la tenemos. No es antojadizo comparar a Leaf Week con la Feria Mistura, pues tratará de mostrar en un solo local, el Yokei Plaza, lo mejor que tiene el Perú en el campo de la moda. Una de las estrellas de este Lima Fashion Week será Sitka Semch, la diseñadora limeña que ha llevado con éxito el nombre del Perú a países tan lejanos como Rusia. Lima Fashion Week nos da la plataforma para que nos vean en el mundo. Yo hace muchísimos años que viajo a Rusia y realmente la razón principal es para estar afuera porque acá no he tenido esa plataforma, ¿no? Y para mí es un sueño, realmente en lo que se está convirtiendo. La idea es hacerlo, poder hacerlo dos veces al año. Si en la lírica hay un Juan Diego Flores que prestigia al Perú, en la moda está Sitka Semch. Si a estas alturas sigue pensando que la moda es frívola, pues no, es más que eso. La manera como nos presentamos al mundo, ya no solo como individuos, sino como un país. Yo creo que la moda le sirve al Perú para que en el extranjero, para la gente que nos ve de fuera, sepa en qué nivel estamos culturalmente. La moda uno piensa que solamente la moda es la alta costura y difícil de acceder. No, la moda está a todo nivel. Entonces contribuye a que las personas que hacen jeans, las personas que hacen polos, las personas que hacen camisas, toda la industria, uno habla de moda y dice diseñadores. Es que no es así. La moda está en toda la cadena de producción. Por eso la importancia de tener un Fashion Week como el que empieza mañana. La preciosa oportunidad que tiene el Perú para seguir vendiéndose como un país moderno y con cosas que decir respecto a un tema tan poderoso como la moda. Somos un país que si bien tiene materias primas maravillosas, todavía el nivel de diseño y el nivel de consumo de moda en el Perú es muy, muy restringido. Entonces yo siento que es una evolución que recién en este segundo Fashion Week estamos tratando de detonar. Nosotros necesitamos convencer al consumidor local que existe una alternativa de diseño de confección local, peruana, made in Perú, que funciona, que es buena, que es moderna. Y una vez que conquistemos al mercado local, yo creo que eso va a hacer crecer el consumo, eso va a hacer además que se catapulte esto al mercado internacional. Recomendaciones finales, vaya con anticipación, confirme vía mail su presencia y disfrute de este evento donde la belleza y la elegancia harán del Perú el rey latinoamericano de la moda. Ya lo sabes, esta semana en el Yokey Plaza y los organizadores nos han dicho que las personas que vayan a ir, por favor calculen que hay que ir con anticipación. Una de las desgracias del progreso que hemos vivido en los últimos años es que el tráfico en nuestra ciudad se ha vuelto terrible y por lo tanto se calcula que va a tomar un tiempo llegar a los desfiles. Están programados a partir de las 7 de la noche, tómese su tiempo para que los disfrute con calma. Regresamos.